Muy bien, ya se está grabando la sesión. Voy a entrar en la red. Esta es la parte de la botella. La voy a borrar. Recuerda, presionas el número 1 en el teclado. O también tienes estos atajos aquí. Corre el cubo que tenía aquí, presiono Shift y la tecla A. Y aquí en curva, decir, Enter, perdón, en tabulador. Y aquí tiene los dos nodos que comentaba. Active esta opción para poderlos ver. Entonces, recuerda que debemos de tomar como referencia el eje Z. Aquí es lo que te comentaba. Tienes que darle clic para que lo puedas mover. Y también entre más pequeño hagas esto, puedes tener un mayor control de la curva. Aquí lo que sugerí es que presiones la tecla V, tocas este V y te aparece, perdón, les dije que eran tres, son cinco opciones aquí. Vector. Entonces ya te aparecen estas tangentes que son las que conocemos. Ese es un VCR tipo esquina, donde la tangente de un lado no afecta la del otro lado. Ojalá de en medio, presionas la tecla E y te crea otra nueva. Tienes que acercar este al punto para que puedes generar aquí casi una recta. Tienes que acercar este al punto para que puedas mover la tecla V y te apretas el scroll y te lo arrastras. Presionas la tecla V. Vector. Es hasta que generas varios aquí. Ticla E. Ticla E. Lo puedes generar incluso como recta si te es más sencillo. Ticla E. Y te apretas el scroll, giras, te acercas, te dicen querer, y empiezas a hacer la parte de las curvas. Y te apretas el scroll, giras, te acercas, te dicen querer, y empiezas a hacer la parte de las curvas. Ticla E. Ticla E. Ticla E. Ticla E. Bueno, nada más entender cómo funciona en realidad. La botella ya la hicieron en el otro programa, pero si quieres generar algo así parecido, lo puedes hacer de esta manera. Cuando ya está listo, presionas tabulador, te sales de aquí. Aquí lo puedes ver, estás en el modo de objeto. El apretar el tabulador es entrar aquí. También tienes otras opciones, por ejemplo, Drop. Para hacer como la parte de la copa. Y aquí te aparecen las tangentes que puedes editar. Entonces ya no, aunque dibujes con el mouse, no tienes que ser tan preciso en esta cuestión. Bueno, aquí ambos les damos a aplicar el mismo modificador. Creo que lo considero aquí como si estuviera en el mismo. A ver si lo agregan los dos. Aquí es el ícono de Modify. Aquí tenemos Screw. Si lo considero como una sola cosa. Tabulador. Tabulador. Como los nodos. Control X. Tabulador. Y aquí lo tienes. Puedes aumentar si quieres. En Iterations. Para que tenga mayor detalle. Cuando lo tienes así. Bueno, lo vamos a dejar en uno. Y ya. El otro modificador que te decía es este de acá. Lo vemos en la parte de arriba. Es que en realidad está bueno. No se nota porque puse una curva aquí, pero. Podrías agregar el otro modificador que es Solidify. Y aquí tienes un valor abajo. Que es el de Fitness. Lo puedes hacer como tanto hacia adentro como hacia afuera. Bueno. Este brillo que ves adentro es que ya tiene grosor. Como una copa. ¿Dudas de esto? ¿Verdad? Ok. 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 Vamos a ver la parte de. Con su print. No tienes que apretar ninguna otra tecla. Aquí en Edit. Preferencias. Addons. Install. Lo tenía aquí en el escritorio. Le di clic aquí. Install Addons. Se tardó un poco. Y aquí puedes buscar. Se llama Object. Botán. Y lo tienes que activar aquí. Ok. Se está tardando. Ahí está. Ya cuando lo cierras. Aprieta la N. Aparecen estas. Y aquí está. Este de. Polygonic. Este es el botón grande que te decía. Se llama Spam Assets. Y aquí tienes, por ejemplo. Todos los elementos que puedes integrar aquí. Si le das clic a este. Tienes diferentes tipos de este. Esta especie. Y aquí lo que te decía. Puedes ver los de verano. Invierno. Dimavera. Ojo. Vale. Entonces, por ejemplo. Si queremos. Este de aquí. Tiene aquí una escala humana. Para que te des una idea del tamaño que tienes. Vamos a poner este de aquí. Ok. Entonces ya te aparece acá. Vamos a crear Shift. Ah. Plano. Lo vamos a escalar. Y podemos crear más cosas. Vamos a ver. Por ejemplo aquí. Voy a seleccionar el plano. Y aquí tenemos Grass. Tenemos la parte del Pasto. Vamos a ver. Vamos a ver. Piedras. La frega. Ok. Y así puedes agregar más de estos elementos. Aquí no lo he visto todavía. Lo de agregar la animación. Y puedes agregar. Gracias. Gracias. Vamos a escalar. Ok. Aquí están, por ejemplo, las que puedes utilizar para cubrir toda la pared o simplemente que estén en la parte de arriba, como esta, le das OK. También aquí en ICANN, si tienes algo seleccionado, lo puedes rotar en el eje que lo necesitas. Aquí necesitaría los 90 grados. También lo puedes escalar. Gracias. 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 ¿Dudas? Y ahí tarda un rato en hacer el reír. Ok, bueno, le regreso entonces la máquina. Gracias por ver el video.